Bueno, en esta hoja de cálculo vemos como hay distintos tipos de datos, hay textos, los textos te pueden escribir normal, ¿vale? No hay ningún problema. Pero luego hay números que a lo mejor me interesa escribir de otra manera. Vamos a hacer una lista como esta, números decimales, dinero, fecha, hora, etc. Entonces vamos a hacer una hoja donde veamos los distintos formatos que podemos tener. Por ejemplo, vamos a poner apellido, nombre, apellido y nombre, no hay problema. Voy a poner el mío. Y recordad, aquí por ejemplo, cuando no cabía se hacía doble clic en la línea que hay entre las columnas. Por ejemplo, la fecha, fecha nacimiento. Pues la fecha la puedo escribir de distintas maneras, ¿vale? Si yo quiero decir que una celda tiene un formato determinado, le doy aquí a general y elijo fecha corta, ¿vale? Y le pongo por ejemplo 21 de septiembre del 72. Ya sabe cuándo es mi cumpleaños. Le doy a intro y se escribe en ese formato, ¿vale? Si quiero otro tipo de fecha, por ejemplo, fecha larga. Le doy aquí y me dice el día que nací, el jueves. Pero vamos, no quiero que ocupe tanto. Fecha corta. Hora. ¿A qué hora nací yo? Hora. Formato de hora. No lo sé. Ustedes le ponéis la hora que queráis. ¿Vale? Pero que me pone el segundo, ¿vale? Bueno. Hay datos que si os fijáis, por ejemplo, la fecha se pega a la derecha. Las horas también. Lo suyo es que la cabecera también fuera alineada a la derecha. ¿Vale? Y luego la cima estrecha si queréis. ¿Qué más tipo de datos hay? Altura. Bueno, altura lleva decimales. Yo mido 1,74. 1, coma, y la coma es el punto que hay en el teclado numérico, 74. Le doy a intro, ¿vale? Esto no necesita, necesitáis saber que tenéis que tener decimales. Si queréis ponéis más decimales, ponéis más. Si queréis ponéis menos, ponéis menos. Incluso si ponéis menos, el número se redondea. ¿Sabéis lo que es redondear? Bueno, ahora lo vamos a poner en un ejercicio. ¿Vale? La altura también a la derecha porque es un número. ¿Vale? Una cosilla. Las celdas se pegan, los textos se pegan abajo. Si quiero pegar los medios porque la fila se llama más ancha, le doy aquí. Y arriba aquí. ¿Vale? O sea, que hace alineación vertical y horizontal también. ¿Qué más? Peso. Peso. O sea, 80. ¿Vale? ¿Qué más tipos de datos hay? Ah, vale. Sueldo. Lo voy a inventar. 23.456 euros al mes. Ahí no se reconoce muy bien. Los formatos de número en euros es este. ¿Vale? Entonces te pones el símbolo del euro, los dos ceritos de los decimales, el puntito de los miles. ¿Ok? Y luego el formato que me interesa más es... Ustedes sabéis que tenéis que pagar impuestos, ¿no? Se llama impuestos de la renta sobre las personas fíjicas. Te cobran un porcentaje según lo que tú ganas. Vamos a poner un... Un 13. Pues no se pone el 13. De hecho, un porcentaje se escribe en decimal. 0,3. ¿Vale? ¿Y cómo se pone en porcentaje? Pues muy fácil. Le dais aquí. ¿Vale? Y ya está en formato porcentaje. ¿Qué más porcentaje hay que yo quiera ver? Moneda, fecha, hora, porcentaje. Fracción científica y eso no lo vamos a usar mucho. Yo creo que con esto es suficiente. Y las dos cositas es lo que redondea los números y lo del porcentaje. ¿Vale? Voy a hacer otro ejercicio. Bueno, voy a hacer otro vídeo por lo del porcentaje. Y lo de redondea. Venga. Venga.